En este bloque nos vamos a la provincia de Corrientes a pescar en Itatí gracias a nuestro amigo Omar de la casa de pesca Tigrecito de Carmen de Areco quien realizó una excursión de pesca junto a sus clientes por suerte muy exitosa, muy buena pesca de dorado y surubí con señuelos, con carnada y bueno, toda la naturaleza presente en este hermoso lugar, Itatí tuvieron avistaje de monos, jacaré, en fin, la verdad que completa la salida de pesca así que si quieren saber cuáles van a ser las próximas excursiones se pueden comunicar al teléfono 2325-680143 en Facebook o Instagram eltigrecito.p y en noches de serenata soy tu brillo guitarrero que canta hasta amanecer Soy la arena de tus playas, esquina mi tierra amada tu atardecer de chicharras, cara sucia, gurizada soy de la luna brillante, en noches de carnaval piedra verde que te adorna, ya si verás una fiesta y hermosa calcular en tu sandiala la siesta, el más guapo en la cosecha y cuando marzo se acerca, el vacú soy de tu pesca, soy misterio de tus ríos corriente y el Paraná ciudad con alma de pueblo gente que estrecha su mano y se entrega la amistad небa en horas de lejano estar Remonto con esta canción, en mi fantasía, a esquina querida Y siento que más cerca está, y vivo con más emoción Los recuerdos de ayer, que ya no olvidaré Porque estás aquí, muy cerca de mí, eres carne y sueño de hoy Y no dejaré de cantarte así, porque tu hijo soy Un sueño para acariciar, formado con dicha y amor Volveré algún día, sabiéndote mía Jardín donde la flor de azar, regala frescura y color Porque en ti comencé, y aprendí a ser cantor Y es que estás aquí, muy cerca de mí, eres carne y sueño de hoy Y no dejaré de cantarte así, porque tu hijo soy Y no dejaré de cantarte así, porque tu hijo soy Esquina tierra querida, una de viejos sabores Mil encantos y primores, recuerdos de mi niñez Ayer fuiste de mi vida, el tesoro más preciado Hoy al centro de tu lado, lloro al no poder volver Un día de enero, cuando lo entriste, alce mi vuelo pensando en ti Creí muy pronto volver un día, en vos esquinas, mi Tarahui Pero se vuelan los años, y también mis emociones Mil caprichos y pasiones, se van golpeando en tú Hoy imploro al poderoso, que al apagarse mi vida Sea su esquina querida, el jardín de gratitud Un día de enero, cuando lo entriste, alce mi vuelo pensando en ti Creí muy pronto volver un día, en vos esquinas, mi Tarahui Un día de enero, cuando lo entriste, alce mi vuelo pensando en ti Creí muy pronto volver un día, en vos esquinas, mi Tarahui Un día de enero, cuando lo entriste, alce mi vuelo pensando en ti Un pescador aventurero, si esquina viene a pescar Acordate de este amigo, un consejo te va a dar Búscate una corradera, no te olvides la carnada Cascarudo o morena, con eso no va a fallear Paticio rubio dorado, seguro vas a sacar Pescador, soñador Paticio rubio dorado, seguro vas a sacar Si el sol está calentando, andate para el bañado Si quieres sacar Pacu, se paciente y muy callado Encarnale con un coco y silencio, solo espera Que ese Pacu, si tu arisco, no se te puede escapar Pescador, soñador, que ese Pacu, si tu arisco, no se te puede escapar Pescador aventurero, si esquina viene a pescar Acordate de este amigo, un consejo te va a dar Búscate una corradera, no te olvides la carnada Cascarudo o morena, con eso no va a fallear Paticio rubio dorado, seguro vas a sacar Pescador, soñador Paticio rubio dorado, seguro vas a sacar Si el sol está calentando, andate para el bañado Si quieres sacar Pacu, se paciente y muy callado Encarnale con un coco y silencio, solo espera Que ese Pacu, si tu arisco, no se te puede escapar Pescador, soñador, que ese Pacu, si tu arisco, no se te puede escapar Que ese Pacu, si tu arisco, no se te puede escapar